Gracias por continuar con nosotros, es el momento de la entrevista central del Despertador y con esta entrevista concluimos toda esta cadena de diálogos que hemos sostenido con candidatos a la alcaldía de distintas demarcaciones. En el día de hoy vamos a conversar con Ulises Rodríguez, él es el candidato a la alcaldía de Santiago por el PRM. Gracias por aceptar la invitación, muy amable y bienvenido al Despertador. Gracias, muchas gracias y a ustedes por la invitación, yo con muchísimo gusto siempre listo para tratar los temas que son de interés, sobre todo un programa como este, que es un programa favorito, que yo me edifico de los temas en la mañana cuando salgo. Tiene buen gusto usted, gracias. Siempre que puedo, lo puedo. Gracias. Ulises, bueno, la hemos visto de parte de su contrincante del partido, de la liberación dominicana y obviamente de la alianza RKTRD o de los que le promueven, que han concentrado su campaña en hacer referencia a que usted no es una persona que está íntimamente vinculado con Santiago, que es el municipio donde usted quiere ir como gobierno municipal o como alcalde. Entonces queremos iniciar la pregunta por ahí, o sea, usted vive en Santiago, usted está bien vinculado con Santiago, porque sabemos que usted lleva ya casi cuatro años dirigiendo Proindustria y entonces ese argumento pudiera ser válido o no, de acuerdo con la vinculación que usted tenga y con la preparación que usted tenga para ser alcalde de Santiago. Bueno, si eso es solo el argumento, de verdad que no tiene argumento, porque yo estoy hablando desde mi casa. Si ustedes pueden ver en el fondo, son fotos de la oficina de trabajo de mi esposa y soy un santiaguero auténtico, que amo mi ciudad, que me lo ha dado todo. Claro, me ha tocado el privilegio de servir al país en una institución como lo es el Centro de Desarrollo y Competitividad, la innovación del país industrial, y tengo que estar allá cuando estoy, yo estoy en licencia, yo hace tiempo que tengo licencia sin disfrute del sueldo. El primer funcionario, lo anuncié antes del tiempo, pero siempre me mantuve viajando mientras estuve al frente de Proindustria, lo que hacía es que permanecía el menor tiempo allá, el mayor tiempo en mi ciudad. Todo el mundo sabe qué tipo de santiaguero yo soy. Ingeniero, doctor, en los procesos electorales, en cada proceso electoral, sobre todo que tiene que ver con lo municipal, se habla del tema de la basura, de esto, de aquello, de qué sé yo qué, y de los planes que se tienen, todas esas cosas. En el caso de Santiago, incluso lo he oído a usted reconocer, que lo que tiene que ver con el casco urbano, esta gestión ha desarrollado, conforme incluso usted ha declarado en otras entrevistas, que esta gestión ha llevado un proceso de recogida de basura bien, en lo que tiene que ver con el casco urbano. Entonces, mi pregunta es, con el resto de Santiago, ¿cuál es tu plan para que lo que se ha logrado en el casco urbano, conforme incluso su propia versión, se pueda también lograr en el resto de este municipio? Bien, sí, en el casco urbano, la basura se ha recogido con cierta regularidad, pero sí, claro, hay un deterioro en la actualidad. Vemos los camiones, el mismo casco urbano, veo los camiones muy deteriorados, es un tema de analizar y los horarios, y sobre todo se ve el cúmulo. Bueno, no es lo que uno quiere, pero bien, ahora bien, lo que se trata en este caso, lo que me ha tocado abordar es el tema de los barrios de Santiago, donde la basura se acumula mucho, un gran cúmulo de basura, descuido y abandono, así como también de los mercados. No lo digo yo, recuerden que en estos días, una de las asociaciones más prestigios que tiene Santiago y el país es Amaprosan, y los comerciantes de Amaprosan, sobre todo en el centro de la ciudad, del mercado, denunciaron la falta de recogida, tienen que pagar a camiones privados, casi todos, entonces mi propuesta, mi compromiso, es darle el servicio a los barrios con eficiencia, yo digo siempre que allí vive gente, y no solamente es con la basura, diógenes, está el tema de las obras pequeñas en los barrios, la atención, la presencia de la alcaldía, del ayuntamiento en el barrio, de eso es que se trata, y a esa gente que nos referimos, los ciruelitos, los salados, Pekín, Cristo Rey, Bellavista, los solares, pero también hay un sitio que se llama Cambronal, que está en el mismo centro, centro de Santiago, y ustedes si van ahí, los visitan, ustedes que son buenos en investigación, ojalá queden un camarazo por allí, para que vean las condiciones en las que están, abandono total, y lo que la propuesta nuestra lleva el cuidado a los barrios, servicios en sentido general, apoyo a estos barrios. Señor Rodríguez, ¿cuál es su posicionamiento? Porque ayer estuvimos aquí entrevistando a su contendor, Víctor Fadul, y él asegura que tiene por encima de usted hasta un 12%. Bueno, Rosa, las encuestas están ahí, los sondeos, yo no puedo mentir, las elecciones vienen ya el domingo 18, ustedes me conocen, administro cada palabra que digo, porque he sido vocero durante muchos años, gobierno, campaña, y le puedo asegurar a usted que el presidente Abinader, que también se cuida mucho, no se equivoca, cuando dice que sobrepasamos los 20 puntos, en este momento, alrededor de 23 puntos porcentuales. Ustedes vieron que la única encuestadora, hay una encuestadora que ya publicó, que es el Centro Económico del Cibado, siempre publica, publicó sus números, me da un poco más todavía, porque me está dando 65 en el efectivo, a 34, o sea, la diferencia es abismal, el caso nuestro, eso es lo que da, pueden ver los números del Centro Económico del Cibado, supongamos que hay un error del 5%, que es lo que da la encuesta, vamos al error del 5%, pero esa es la única encuestadora, reconocida, que se ha publicado hasta ahora. Bueno, de todas maneras, tampoco podemos dejar de lado, dice que el Centro Económico de Santiago, que sí hay que reconocer su... En Cristo Rey, en Los Salados, en la otra banda, en Beñavista, o sea, yo les dije varios de tres demarcaciones, hay un deterioro, hay abandono de las aceras, ustedes no la ven como antes, muchas la ven descuidada en los barrios, es decir, que hay una distracción y eso se ha reflejado en la ciudad, todo el mundo lo habla, eso no lo digo yo, importantes comunicadores, colegas de ustedes, en comunicaciones abiertas y privadas, todo el mundo lo reconoce, es una realidad. Bueno, pero, claro, no vamos a dudarle su palabra, pero se torna un poco contradictorio el hecho de que el señor Abel Martínez, siendo candidato presidencial y siendo alcalde de Santiago, donde tiene incluso la impronta de que ha hecho una gestión adecuada, ahora que está en campaña vaya a descuidar lo que tiene que ver con la recogida de la basura, o sea, no dudo de su palabra, pero me llama la atención eso de que ahora Santiago esté peor que hace unos meses tomando en cuenta que su alcalde es el candidato presidencial. Bueno, esa es parte de lo mismo, esa candidatura es una distracción también para él, sobre todo en la situación que se encuentra, yo sé que su posicionamiento es bastante difícil hoy en día, incluso en Santiago, entonces quizás eso le crea cierta presión, pienso yo, porque de verdad que yo en ese tema no he incursionado, le he dado su espacio y me he concentrado en propuestas. Señor Rodríguez. No, yo se lo digo, no, yo se lo digo, Luis, porque si no, entonces uno pudiera asumir que el presidente Luis Abinader está descuidado con el gobierno porque es candidato y no creo que esté descuidado con su labor de gobierno, entonces tampoco creo que Abel Martín esté descuidado con su labor de gobierno municipal. Es que son dos personajes diferentes, Luis Abinader es un hombre que se disciplinó, se formó, se entrenó, se capacitó, se preparó para gobernar y se entrega en cuerpo y alma, no coge vacaciones, no sabe lo que es diversión ni distracción. Se coge vacaciones, se fue en diciembre. Pero, pero, pero Abinader Martínez también está preparado para gobernar por lo menos el gobierno municipal porque tiene dos periodos consecutivos dirigiéndolo, o sea, decir que son dos personajes diferentes. Totalmente, totalmente, lo puedo demostrar que hasta en la ética, en la transparencia, en la forma de vida, en la forma como se enfrentan los problemas. Don Ulises, disculpe. Pero está ahí, ese es un tema que se va a ver en las unas también ahora próximamente. Don Ulises, disculpe, usted es diputado todavía en la actualidad. No, no, no. No, perdón, usted fue diputado en algún momento y fue candidato a alcalde en las elecciones de 2020, resulta que también en ese momento era candidato el hoy diputado y apresado en los Estados Unidos, Miguel Gutiérrez, y declarado ya... ¿Culpable? Culpable, autoseñalado como culpable y que participó en todos esos entramados por los que se le imputen. Entonces, estamos hablando de alguien que usted conoce porque son de la misma demarcación. ¿Cuál es su opinión con relación al apresamiento y a la condena que le viene encima a esta persona? Miren, lo primero es que yo fui diputado de una demarcación y que no fue la misma. Número dos también, ustedes saben que los procesos de convenciones y elecciones, según la Constitución, le permite a cualquier persona, aunque no tenga historial ni carrera política, participar. Y eso fue lo que ocurrió. No puedo opinar de lo que no sé. De verdad que no le traté, no le conocía, no sabía de historial, por lo que no puedo opinar sobre ese tema. Yo me he concentrado en mis cosas y yo no era parte de la autoridad, simplemente fui candidato en otra demarcación en ese momento. Cuando yo fui candidato a la... Perdón, cuando fui candidato y cuando fui presidente del partido anterior, del partido político en que militamos, en mi posición, señores, se lo voy a decir. Yo llegué a enviarle a Don Hugo, que hoy yo lo tengo en gloria, carta de objeción de candidatos que yo entendía que no calificaban. Pero mi papel no era ese. ¿Pero incluyendo Gutiérrez? Porque de otros candidatos, yo no era presidente, le digo, en ese momento. Pero sí, le quiero decir, yo soy una persona de posiciones firmas. Eso nadie lo hizo. ¿Usted tuvo o no cercanía con Gutiérrez? No, ustedes saben que no, Rosa, por lo que le estoy diciendo. Yo le dije que cuando... Hay personas que incursionan en política, mi querida Rosa, que no es sin historia política. Yo me he vinculado mucho con gente que tiene historia política. Supe al final de la candidatura, de los candidatos, de todo lo que estaban. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, yo estoy concentrado en mi candidatura. Y hay candidatos que yo apenas he visto de lejos, que fue el caso. Y en el caso del señor Gutiérrez, ¿usted lo conocía? ¿Usted sabía a lo que se dedicaba? Es que usted me está hablando de alguien que no conozco y no puedo responderle de lo que no conozco. De verdad, no le conocía, no lo trataba. O sea, no puedo responderle de eso. ¿Y por qué hoy día nadie conocía al señor Gutiérrez en el Partido Revolucionario Moderno? Si yo lo conociera, Rosa, a ti te diría, lo conocía, lo trataba. Si no lo conocía y no lo trataba, no puedo hablar de verdad. No, lo digo porque a otras autoridades también de Santiago, incluyendo senadores, todo. Lo he oído que le preguntan por esa persona y dicen que no, que no lo conocen, que no tienen relación de ningún tipo. O sea, Dios, la respuesta se la di. Los procesos, como se dan los procesos eleccionarios internos, como se dan también las elecciones, y de acuerdo a otras leyes, hay derechos y hay gente que se inscribe, así pasa. Yo, en mi caso particular, yo soy político de carrera y me he dedicado siempre a la parte política. Y yo le explico a la gente siempre, y me gusta dar mi charla fuera de esto, sobre cómo elegir candidatos, cómo evaluar, cómo darse cuenta cuando están frente a un político comprometido con el pueblo, porque si se ha dedicado o no, si Dios no ha de servicio. O sea, eso es lo que tengo. Pero, lamentablemente, la población no sabe elegir muchas veces y no son tan críticos como ustedes, que tienen su ojo clínico, hacen su proceso, saben evaluar a los políticos. Ustedes saben, en eso hay que educar un poco más a la población para que sepa elegir. Sí, señor Rodríguez. Yo competí siempre, a ustedes se lo digo. Quien le está hablando a ustedes, yo fui diputado con el presupuesto más bajo y compitiendo con gente con mucho dinero, hijos de ministros, aunque no sabían haber agotado el dinero en un momento dado, así le llamaban a algunos diputados que salieron en los meses pasados, promovidos con el dedo del Estado, mientras yo llevaba un presupuesto 10 o 20 veces menor. Yo salí la última vez diputado con recaudaciones de amigos, donde mi presupuesto fue de 3.7 millones de pesos. Yo se los digo a ustedes, cuánto gasté en cada proceso y de eso siempre diendo cuenta. Así que yo me siento contento, agradecido, de que el apoyo que recibo es generalmente espontáneo y de personas que se identifican con la causa que, en mi caso, yo represento. Mire, ya tenemos que irnos, pero quiero combinar una pregunta de nuestro televidente Guaraguá con inquietudes que también yo tengo. Él dice que hable un poco de la delincuencia y todo lo que tiene que ver con el crimen en Santiago, que acapara con mucha frecuencia la atención lo que ocurre en Santiago a nivel de delincuencia y de crimen. También con el tema haitiano, porque ustedes tienen un alcalde que ha sido implacable con el tema y el discurso con relación a los ciudadanos haitianos en Santiago. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tantos hay en Santiago? ¿Y cómo se manejan en el día a día? Y también ya finalmente los santiagueros, ¿por qué el domingo tienen que marcar la cara de Ulises Rodríguez? Porque ya tenemos que terminar, faltan dos minutos, trata de responder ahí todas esas inquietudes, por favor. Muy bien, en lo que respecta al tema haitiano, el presidente lo abordó ahora muy bien y yo no tengo mucho que agregarle a lo que dijo el presidente, que está promoviendo nacional y internacionalmente ayuda, apoyo para ese problema. Es un problema simple, así que creo que puede ser objeto de debate amplio por unos temas que hay ahí sociales y económicos. Pero lo de la seguridad ciudadana en Santiago, definitivamente de que a nivel general la ciudad está un poco más tranquila, siempre ocurren casos que llaman la atención. Por eso en mi propuesta de ciudad tenemos una propuesta muy clara, que es, conceptando con todas las asociaciones y sobre todo con las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, es la de llenar la ciudad de cámaras interconectadas y una ciudad iluminada para poder tener una ciudad segura. Y eso es algo que... Es más, yo me comprometí con algunos barrios que ya firmé acuerdo para ponerlo como modelo, como plan piloto. De eso no tengo la menor duda de que va a mejorar significativamente porque los delincuentes le corren a las cámaras y a la parte clara, iluminada y segura. Es decir, que ahí mismo invitamos a nuestra gente de Santiago, queridos santiagueros, a que asistan este domingo 18 temprano a votar, a votar por el cambio que Santiago necesita, el cambio que quedó pendiente en esta ciudad, un cambio para mejorar por una ciudad segura, inteligente, moderna, por una verdadera transformación de la ciudad. Porque así lo vamos a hacer, trabajando de la mano con el gobierno central que encabeza el presidente Binader y sobre todo, como yo digo, voy a ser un alcalde gestor del desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias, de verdad, por conversar con nosotros. Con usted finalizamos estas conversaciones con candidatos a las alcaldías de distintas demarcaciones. Muy amable usted, al igual que todos los que han participado, aceptaron durar varios minutos conversando con nosotros aquí en El Despertador. Hay otros que nosotros tratando de buscar la equidad no pudimos conseguir nada, más nos faltó montarle guardia en sus casas porque por todas las vidas intentamos conseguirle. Mira, la mayoría de sus partidos, señor Rodríguez, se nos pusieron muy difícil prácticamente en China. Así que agradecemos a usted por si aceptar. Siempre, Rosa, tratar los temas con responsabilidad con ustedes. Aparte de que estoy con ustedes porque lo respeto, lo veo todos los días y me nutro mucho de sus comentarios, de su opinión. Felicito el trabajo profesional que ustedes hacen. Muchas gracias. Bueno, ya veremos los resultados de quién será el próximo alcalde de Santiago. Ya es para las 8 de la noche del domingo con el 20% de los votos computados. Vamos a saber ya más o menos por dónde se inclina la balanza. Gracias, Ulises Rodríguez.